Buenas tardes, me encuentro desde el cuerpo de bomberos de Honduras en donde pues se está recibiendo información sobre daños y perjuicios en la ciudad capital por causa de lluvias en todo el país o en partes más importantes se han decretado alerta amarilla, aquí estamos en alerta verde por toda la situación climatológica y también se reporta para este día un pues temblor en la costa del mar caribe hondureño, especialmente en el área de Roatán, así que conozcamos al informe preliminar de todas estas noticias. La alerta amarilla está en otra zona, acá en Tegucigalpa está la alerta verde que ayer la pusieron nuevamente por 24 horas más por las lluvias. Las precipitaciones en el territorio nacional se mostraron de carácter muy fuerte, hablando particularmente en el centro sur y parte del occidente de nuestro territorio nacional, para hacerle una mención en las últimas 48 horas registramos alrededor de 146 milímetros de lluvia acumulada, o sea, más de 7 pulgadas por metro cuadrado de precipitaciones y esperamos que para las próximas 24 horas todavía se mantengan algunas lluvias de carácter leve ahora en cuanto acumulados, estaríamos teniendo todavía incidencia de la zona intertropical de convergencia en lo que es la parte baja del ritmo centroamericano. El epicentro fue prácticamente acá, arriba, al mar abierto, arriba de las islas de la bahía, fue de 4.9 el epicentro, una profundidad de 10 kilómetros, a 290 kilómetros de nuestra ubicación actual y fue en la latitud 16, 36 grados con 36.0 longitud, menos 86, 20, 23.99. En cuanto al movimiento que se registró en Roatán, sísmico, no hay pérdidas que lamentar, simple y sencillamente se van a seguir procedimientos de rutina y en las lluvias hay alertas, como les estábamos mencionando, amarilla para todo el país y verde para esta zona de la capital. Soy Etel Valladares, regreso con ustedes a los estudios de CB24 Noticias desde Tegucigalpa, Honduras.